Al realizarse la primera Semana Nacional de Salud 2017, las instituciones del sector en Tlaxcala trabajan en equipo para la aplicación de biológicos y acercar acciones preventivas a través de los puestos de vacunación. María Muñoz Pérez, de 58 años de edad, de Tlamauco, en Totolac, decidió vacunarse en los primeros días de esta intensa campaña de salud. Y así prevemos las enfermedades, y más uno que ya está grande, ¿no? Y yo creo que también es indispensable para los niños. ¿Qué vacunas se aplicó? El día de ahora me apliqué el neumococo y ayer fue la de la influenza. Y entonces, pues, yo creo que sí es bonito prevenir, ¿no? Y más que nada para la salud de todos. Todos los puestos fijos instalados en unidades médicas de primer nivel o semifijos ubicados en plazas públicas o lugares concurridos cuentan con insumos suficientes para suministrar vacunas a los diferentes grupos de edad. Venimos combatiendo contra la poliomelitis con la vacuna de Sabine, completando esquemas de vacunación a niños menores de 5 años. Y también tenemos la vacuna de influenza y neumocóxica 23 serotipos para adultos mayores. Realmente, pues, sí tuvimos mucho éxito porque, pues, la gente está colaborando mucho y, pues, es prevención más que nada contra la polio. Y traemos vida suero oral para enfermedades diarreicas, ácido fólico para mujeres embarazadas o en edad fértil. Las actividades están a cargo del personal de enfermería, quien visitará las localidades para proteger la salud de la población de diversas enfermedades. Es un trabajo muy laborioso, pues, salir a campo y tocar de casa en casa para todas las personas que están, pues, nada más su disponibilidad para que nos apoyen en esta vacunación. Que, pues, no pedimos nada, solo que, pues, su disposición para que la vacuna llegue hasta su hogar y realmente le proteja contra todas las enfermedades que venimos combatiendo. La primera Semana Nacional de Salud 2017 se realiza del 25 de febrero al 3 de marzo. Recuerde, las acciones son gratuitas. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Para Sistema de Noticias. Gracias.